Como todos los lunes estamos tratando de darle explicación a estos fenómenos sociales que aparecen y uno dice bueno pero aparecieron de manera improvisada, voluntaria, involuntaria, pero hay unas explicaciones desde el punto de vista social que explican por qué la gente y muy específicamente el sector de clase media baja y alta. El día de ayer en los tres tiempos de sonar las cacerolas hizo eso como un acontecimiento prácticamente nunca visto o de hace cuarenta y pico de años que no se daban esas manifestaciones de nuestros jóvenes, de la gente en sentido general. La sociobiología, Domingo Carrasco, ¿qué plantea en ese sentido? O sea, ¿hay algún análisis que pueda darnos esto que planteaba Héctor de que hay una reacción biológica frente a estos acontecimientos? Digo, siempre hay ese elemento biológico porque nosotros somos eso. Lo que te puedo decir para empezar con ese tema es que las primeras sociedades no fueron humanas. ¿Cómo así? La primera sociedad, la sociedad no es un invento humano, no es un desarrollo humano. Las primeras sociedades fueron, bueno, ni animales siquiera. ¿Te refieres a la primera sociedad, a la primitiva? Sociedades, la primera sociedad. ¿En sentido general? En la primera sociedad, los árboles viven en un ecosistema y se necesitan unos a otros. También viven en relación con los animales y tanto los animales como las plantas se necesitan mutuamente. Incluso, la visión de colores que nosotros tenemos para diferenciar colores surgió primero en aves y el subterfugio utilizado por las plantas, por eso lo de las aves y después nosotros, para que pudiéramos distinguir los colores para identificar las frutas. Las frutas son de colores. Sí. ¿Entiendes? Ajá. Entonces. Y lindas que se ven en la mesa. Sí. Y en el buche de un ave también. Está. Se ven preciosas. Oye esto. Una experiencia que tú seguro has vivido. Uno maroteando en los patios cercanos. Sí. Entrándole apedrada a una mata de mango o a una de limoncillo, que era la más frecuente. Y sale esa doña y te suelta hasta los perros y dice, muchacho del D. Muchacho del Diablo. Me van a acabar con la mata. Sí. Si tú pudieras entrevistar a la mata en ese mismo momento, cuando le están dando esos ramplimazos y rompiéndole ramos, ella te diría que está feliz. Sí. Sí. Y contenta y riéndose. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque estos muchachos se van a comer estas frutas que yo les he preparado y me van a tirar la semilla allá lejos para que se pueda terminar. Para reproducirme. Y reproducir. Porque si caen debajo de ella. No se da. Los hijos de ella. Ella, la sombra de ella, no deja que esas plantas crezcan. ¿Ves? Igual, atraen a las aves ofreciéndole ese manjal y no es más que con la intención de que se lleven la fruta y le defequen las semillitas en otros sitios. Incluso, puede ser hasta en otro país. Aquí se encontró una vez una flora nórdica. ¡Wow! Pero el pico Duarte y la conclusión que llegaron los expertos. O sea, pero estamos hablando del polo norte por allá, Noruega, Finlandia por allá. Ese sitio. Y yo recuerdo haber leído a Felicero y Uducudrey explicando eso. Que la única forma de que esas semillas llegaran aquí no fuera, tenía que ser a través de los pájaros. Que comían las frutas allá y como tienen que cambiar de geografía por las estaciones para poderse reproducir o algo así. Llegaron hasta aquí y depositaron esa semilla en ese lugar. ¿Tú ves? Sí. O sea, que ese es un mecanismo que tiene la naturaleza para sobrevivir. En este caso, los vegetales. Entre árboles se dan también luchas feroces. Tú no vas a crecer. Guerra. Te voy a atar. No, guerra, guerra. O sea, una especie fácilmente puede invadir un bosque, acabar con todas las especies que hay en ese bosque para arreglar ellos, esos árboles. Y aquí se vio un caso, después del huracán George, cuando, mejor dicho, el huracán George, acabó con la ladera oeste de la loma que hay en Vía Altagracia, la loma novillero. Que ya había sido sembrada de unos pinos y que a la gente le encantaba pasar por ahí y chequear esa alfombra de pino. Pues el huracán George se llevó todos los pinos. Claro, antes de eso, tú veías unos palitos, como dicen los campesinos, unos palos criollos que los pinos no los dejaban subir. Cuando vino George y podó esa parte, óyeme, a la semana los palos criollos ya estaban por encima de los tocones que habían quedado de los pinos. ¡Wow! Y se adueñaron de esa parte del bosque. Pero la lucha continúa. Ahora tú ves, tú pasas y tú ves que los pinos también siguen luchando, no se han rendido. Siguen luchando y en cualquier oportunidad vuelve y se cambia el asunto. Pero ahí lo que hay es una verdadera guerra vegetal. Por ese territorio precioso, preciado. Y eso es árbol. Ha pasado también que una persona siembra una mata en un sitio y no se le da. Yo no tengo buena mano. A mí nada se me da, yo no tengo buena mano. Y tú a veces no te das cuenta que lo que no dejó crecer esa matica que tú sembraste ahí fueron todas las que están en los alrededores. Que no quieren foratero ahí. No quieren extraño. Inclusive, si eres su misma especie, pero no es pariente de ella, te la secan. Te la secan. Mira, ¿sabes que ellos se comunican con las raíces? Le cortan el suministro de agua. Hacen una conspiración y le cortan el suministro de agua y te la secan. Y tú dices, es que yo no tengo buena mano para sembrado. No, no, es que te la secaron. No quieren foratero, no quieren extraño ahí. Así mismo como tú prefieres favorecer a tus parientes más cercanos que a los más lejanos, o a tus parientes frente a los que no lo son, igual ocurre en el reino vegetal. Por ejemplo, se está ofertando un trabajo, ¿a quién es el primero que tú llamas? Sí, a alguno de los míos. Uno de los míos. Si no, de los míos, 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 míos. Sí. Si no, uno de los cercanos. Ajá. Sí, pero nunca. Nunca un extraño. Exacto. Aquí hubo gente que lo acusaron de comer solo. ¿Tú entiendes? Porque nada más le daban vida a la gente de ellos. Sí. Y eso es natural, eso es perfecto y es natural. Claro, todo ciudadano. Según la constitución. Todo ciudadano se conceptualiza, es conceptualizado como la constitución, como igual a todos, en deberes y en derechos, ¿entiendes? Entonces, la humanidad siempre ha aspirado a vivir una sociedad, la humanidad no, miembros de la humanidad, líderes de la humanidad, han aspirado siempre a vivir en un reinado de justicia, paz y progreso para todos. Empezando desde las propuestas religiosas hasta la de los políticos de izquierda más radicales. Porque, como pintaron el socialismo, era un paraíso. ¿Te entiendes? Para mí fue un paraíso. Bueno, dijiste fue. Sí. El paraíso no debía acabarse. Bueno, es otra cosa. El paraíso, llegar al paraíso, llegar al fin de la historia, como planteaba Hegel. ¿Entiendes? Pero bueno. Entonces, en... Ah, te iba a decir. Entonces, el primero que empezó a ver eso fue E.O. Wilson. O sea, E.O. Wilson. Él estaba aquí. Ah, ¿sí? Sí. Él es un especialista en insectos, es un entomólogo. Y él es especialista... ¿Especialista en qué? Insectos. ¿Y se llaman? Entomólogos. Ok. Pero dentro de los insectos, específicamente, son los que él estudia, son los... No me acuerdo cómo se llama ese género. El hecho que incluyen a las hormigas, las abejas, las termitas, las avispas. El primero de las estructuras sociales. Sí. Entonces, esas son... Sociedades animales, se puede decir que esas son las primeras. Y están súper organizadas. Tienen... Cada miembro tiene sus funciones. Son hormigas, son... O grupo de miembros. Están los obreros, los zánganos, la reina, los soldados. Por ejemplo, en las hormigas, lo que nosotros llamamos hormigones, que son unas que son más grandecitas. Sí, sí. Esos son los soldados. Son los... Los que dan duro. Los tanques de guerra. Esos son los tanques de guerra. Porque entre hormigueros, se alman unas guerras que tú no te imaginas. Ah, sí. Y una mortandad. Se... Por ejemplo, si un hormiguero se queda sin reina, que es la que va a producir obreros y demás. Van a armar otra... una guerra con otro hormiguero. Y les roban las... ¿Cómo se llama eso? No son huevitos. Ya la... Los nutrientes que tienen. No, no, no. Las larvas. Las larvas, exacto. Y se roban las larvas de obreras. Porque sin obrero, sin obrero la sociedad no camina, ¿eh? Sin lo de abajo, la sociedad entera no camina. Y los de arriba no pueden sobrevivir. Entonces, se roban las larvas. Y tú lo has visto sin darte cuenta. Tú lo has visto sin darte cuenta. Tú ves que hay una hilera de hormigas. Que una van en una dirección y otra van en dirección contraria. Sí. Y se chocan, se dicen algo. Una llevan una cosita blanca. Esas son las larvas que se han robado de otro hormiguero. Pero las que se las roban, las que son víctimas de ese robo, vuelven al otro, inmediatamente van al otro hormiguero y recuperan sus larvas. Entonces, tú ves que en una dirección y en otra van con una cosita blanca en la boca. Esas son las larvas que se robaron por un lado. Y las que vienen son larvas que este hormiguero las recupera. He visto pleitos de dos abejas reinas. Es una cosa espectacular. Es una guerra a muerte. Porque la mamá que crea sus reinas, cuando ellas crecen, ellas le van a disputar el trono a ellas. Y son parientes. ¿Qué resolviste? ¿Qué resolviste? No, voy a pagar la olla. Y entonces ya no tengo que pagar hotel. Ya vuelvo, ya vuelvo. La olla cuesta casi tres noches de hotel. ¡Epa! Bueno, yo estaba en un chiringuito ahí, un hotelito, un hotelucho, como dicen. Pero nada, voy a comprar la Oster Reiser. Que vaya la propaganda. Oster, 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 yo no sé. Me dijeron que si era ahí, que en la esquina, Massimo Gómez con 27, estaba Menéndez y Caravallos. ¿De acuerdo? Yo iba para allá, pero ya dije que eso no existe. Una Oster. Depresión. Era depresión. Por eso era que sonaba tan dura esa vaina. Pero para concluir, Domingo, y continuar con el programa, estas observaciones de la sociobiología con relación a las manifestaciones de insectos, ¿cómo es trasladado a lo que es el comportamiento humano en sentido concreto? Es que es igual. Es igual. O sea, nosotros somos como los insectos. Es igual. O sea, que cuando uno toma una reacción en masa, una reacción social, estamos actuando sin un intelecto individual. Nosotros somos herederos de todos los animales que no han antecedido. De los animales que no han antecedido. Y eso, en cierta medida, nos hace... Ah, mira, me están dando aquí opciones. Ah, sí. Ese no, pero no lo puedo decir porque ya ese... Y eso es un propaganda. Eso nos hace, en cierta medida, ser privilegiados. ¿Tú ves? Yo tenía un... Bueno, el profesor mío, el profesor nuestro que nos dio conducta animal, era el profesor Fidel Gelder, un biólogo chileno, pero biólogo de clase mundial. Sí. Que, por desgracia, vino como aquel italiano que cayó preso en los 12 años de la guerra. Ay. En la victoria. Que agarraba y duraba horas voceando. Dice, maldito Genovés. Maldito. ¿Por qué descubririste esta mierda? Así me invito. Tú sabes que aquí vino una serie de grandes intelectuales, tanto en la época de Trujillo. Sí, señor. Como en los años 50, 60, producto de la posguerra española. O sea, en la etapa de la posguerra española, y aquí hubo mucha gente, muchos intelectuales vinieron, de todas las áreas. Creo que de medicina fue lo que menos vino. Vinieron algunos. Vinieron. Íñigo. Un psiquiatra famoso. El doctor Durán. Sí. Y, pero vino mucho arquitecto, artistas, las plásticas. Le introdujo, fortaleció la cátedra de criminología. Me decía, justamente hablando de eso, por ejemplo, ¿por qué los ejércitos? ¿Por qué tienen que marchar? ¿Por qué se cuadriculan? ¿Por qué todos al mismo tiempo? O sea, ese compás, yo que tuve en la guardia, y marché mucho. Tú te vas dando cuenta. Pero un irreverente como tú en la guardia. Bueno, yo tuve en una época en que la guardia estaba rompiendo esquemas, que fue el año 82. Epa. No, no te pierdas, no te pierdas en el 82. Mira, entonces, uno va tomando la disciplina. La disciplina lo que te va haciendo es quitando esa pregunta individual y convirtiéndola en un interés social. Por eso se ha demostrado, y eso lo demostraron nosotros allá en el doctor Andy Morgan, ese psiquiatra famoso en la Universidad de Yale, en el West Haven VA, en el hospital de veterano de West Haven, allá en Connecticut. Los estudios, los primeros verdaderos estudios ya randomizados, doble ciego, sobre tropas élites versus tropas regulares. donde se demuestra que las tropas élites, lo que son los SWAT, las tropas de los Navy SEALs, los hombres ranas, los Rangers del ejército, los Navy SEALs de la Marina. Y los ranas dominicanos. Y los hombres ranas, los famosos actos. Aquellos que tienen más entrenamiento individual, ya tienen también un entrenamiento en team, en grupo. Pero esos son grupos pequeños. Eso sí se ha demostrado. Que para tú crear, por ejemplo, el ejemplo más grande, la película 300. Los 300 hombres que en el paso de las termópilas ayudaron a los espartanos contra el imperio... No, no, contra el imperio, contra persas, contra los persas. Hermes, Hermes no, el otro. ¿En la termópilas? Yergen, Yergen. ¿Quién es ahora Irán? Esas son, eran los persas, exactamente. En esa famosa batalla. Bueno, el punto es, sí, sí, Yergen, son los persas. La guerra entre Medos y Persas, las guerras médicas. Las otras guerras eran la guerra entre Esparta y Atenas. Las púnicas. No, esa era la guerra, exacto, la guerra del pelo oponezo. Pero bueno, imagínate, medicina, historia, está dura la cosa, está dura. Entonces... Oye, pensar que todo eso lo han destruido. No, no, porque la gente entiende lo que... Bueno, ese grupo de 300 hombres... Iba donde nació la escritura, listo y saludo. No, no fue ahí. No, no, para ahí, para tu comunismo, yo se pongo de tu bien. En Babilonia. Sí, sí, él viene en otra cosa. Entonces, esos 300 hombres pudieron parar por un tiempo a miles de hombres. Entonces, pues eso demuestra, y los estudios de Andy Morgan lo que demuestran es que mientras más entrenado está el individuo, menos reacción de estrés postraumático tiene. Porque está más acostumbrado a manejar los niveles de miedo. Eso lo hace el entrenamiento. Eso lo hace la disciplina. Eso hace que un individuo se convierta en un grupo. Y es el famoso ejemplo del bambú. Tú coges un bambú y tú lo doblas. Pero si tú pones 100 bambú juntos, tú no lo partes. Es imposible. Ah, entonces la unión hace la fuerza. Ese mismo criterio se basa en la biología. Por eso nosotros podemos tener inferencia en las reacciones sociales. Entonces, esa reacción social de indignación no comenzó que un grupo al mismo tiempo, 500 personas, dijeron 5,000 personas al mismo tiempo, vamos allí. No. El primer cacerolazo, no se sabe dónde se dio, pero tuvo que haber uno solo. Sí. Fue uno que comenzó. Y uno que lo escribió en la red. A tal hora, a tal hora, a tal hora. Sí, pero a las 8 de la noche de ese traje, de ese traje, de ese traje, todo estaba tranquilo. Una persona, un vecino, empezó a tocar, tin, tin, y se perdió el miedo. Y una vez todo el mundo, de todas las ventanas. Por ahí anda un video en las redes de un senador dominicano que lo agarraron en el, creo que fue en el típico, Bonado, o ahí donde, ¿cómo se llama el otro sitio? El que tiene los baños bonitos. Miguelina, mira. Oye, le estamos haciendo propaganda a mucha gente. Mira, lo sacaron diciéndole ladrón. Ladrón, ladrón, ladrón. O sea, ya hay una desinhibición. Sí, señor. Pero una desinhibición que a veces, a mí me han ido a entrevistar en dos programas, como preguntando que cuál es el trauma que existe con esta semana. Y yo digo que no, esto no es un trauma, señores. Un desahogo. Esto es una reacción normal de una juventud que no sabe quién es Trujillo, una juventud que no sabe quién es Balaguer, una juventud que no sabe quién es Bosch, ni Peña Gómez. Una nueva juventud que lo que no quieren es que le metan gato por liebre porque ellos conocen la media. O sea, a mí me agarran y me dicen el voto digital y a mí hay que explicármelo. Pero tú no debes explicar, hijo mío de 21 años, cómo es lo que es el código fuente. No. Tú estás entendiendo. Hay dos dominicanos, dos poblaciones. Lo que nacimos con televisores... Yo creo que son tres, porque están los que nacieron en el 80 hasta el 2000 y los que nacieron del 2000 hasta el 2020. Por lo de esta forma, por lo de esta forma, para hacerlo más gráfico. Lo que nacimos con televisión en blanco y negro. Presente. Algunos y otros sin televisión. Bueno, pero iban al vecino. No nos echemos a orar a pobres porque... Eso es cliché. Los que vieron en televisión que habían que prender un botón y hacer el tac y esperar un minuto. Sin control. Que el puntico haga así, guap, y se abra. Y que los tubos se encendían. Oye, esto, Eladio. Antes de tu nacer, un aparato de televisión contaba entre 250 y 300 pesos. Uno más o menos. Más que un carro. Y el sueldo mínimo eran 60 pesos. Exacto. Eso era imposible. Han cinco sueldos. No era posible que todo el mundo pudiera tener un televisor. Un ejemplo ahora, el sueldo mínimo es 16, 5 por 16 son 90 mil pesos. Tú puedes comprar un televisor por 13 mil pesos. Entonces, fíjate lo que es la realidad. Eso es como tú dices. Pero bueno. Lo que nacimos con televisión de tubo, que vimos la primera televisión, eso sí, la primera televisión a colores, en Gacue. Antes de eso, había uno que le ponían una pantalla. Y le ponían papel de colores. No, una pantalla. Y esa pantalla le ponía azul arriba, verde abajo. Sí, robo. El ingenio. Bueno, yo recuerdo la primera televisión a colores en el barrio, ¿entiendes? Es así, íbamos toditos a ver. Y era de 13 pulgadas, que tú creías que era la... ¿Y dónde estaba? Ahora uno está acostumbrado. Y los muchachos de ahora, señores. Los muchachos de ahora, primero que no ven mucha televisión, todos lo ven por la pantalla del internet. Pero ya la pantalla de ahí no es 75, nadie quiere una televisión. Entonces, esta generación de ahora, de los últimos 20 años, todos los milenios, del 2000 para acá, conoce lo que es un código fuente, entiende lo que es un hackeo. Y todo el mundo sabe que a ti te pudieron haber hackeado desde Nueva Zelanda, desde China, pudo haber salido hackeo, que no hay que estar aquí. Pero si violan a los gringos, a los norteamericanos, a los rusos. En Siberia. En Siberia. En Siberia. Pero bueno, ¿cuál es la reacción de esta gente? Estos muchachos, a diferentes de nosotros, porque ¿qué nos quisieron dar a nosotros? La propaganda, la media, un chivo expiatorio. Y se enfocaron en el muchacho este de Claro y en otra persona. ¿Por qué? Porque había un grupo social que nacimos con televisor de blanco y negro, que realmente creemos que para poder hacer un hackeo tiene que ir un tigre con un detornillador a hacer un hackeo. Pero los muchachos de ahora, de los 17, que saben que ellos desde su casa lo pueden hacer, saben que no es un individuo, saben que es otra cosa. Por eso dicen, a mí no me metas gato por liebre, papá. Es ridículo lo que está pasando. Y ha reaccionado de manera molesta. Ahí voy. Esa reacción de esta juventud digital completamente. Ante un fraude digital. Ante un fraude digital. ¿Quiénes son los que tienen que salir? No me engañes. ¿Quiénes son los que tienen que salir? Los muchachos. Y estos muchachos están, señores, estos muchachos se están disciplinando a través de las redes. Ellos se organizan a través de las redes. Sin líderes, sin líderes. Sin líderes. Ese es su ambiente. Ese es su ambiente. Por eso yo digo que no es lo mismo un movimiento social como la que va a haber el 27 de febrero y que ha habido con las cacerolas y todo lo demás y las marchas y la junta en la junta, la juntadera en la junta, que lo de ayer, por ejemplo. Ayer fueron los partidos. Bueno, ahora bien, ¿quién es que más provecho político le va a sacar esto? Bueno, obviamente el que está en el suelo, que parece un velorio, por cierto, es el partido de gobierno. Pero hay que guayarse la yuca para ganarse esos votos de esos muchachos. No es que esos muchachos ahora mismo... Son críticos totalmente. Sí, pero aunque tú entiendes una tendencia de por dónde se van a ir, pero eso hay que trabajarlo en estos próximos tres meses. Esto es un trabajo de mercadeo psicosocial que hay que hacer. Y es eso psicosocialmente que hay que bregar con estos muchachos. Tú no puedes venir con estos muchachos a enseñarles un discurso de Peña Gómez, ni con un discurso de Balaguer, ni venir con la misma pendeja. Eso no le sabían nada. Entonces, los mismos candidatos, aunque ya los candidatos bajaron la edad, porque vamos a decirlo claro, estas elecciones no hay un Peña Gómez. Leónel es el único de los viejos que está, pero después son jóvenes. Son otra generación, definitivamente. Otra generación, inclusive, uno puede decir, y de otros extractos, estratos, no extractos, estratos sociales, y también con una preparación diferente, y con una cultura diferente. Pero bueno. Como yo vivo alrededor de todo lo que tú ves ahí, todo lo que tú ves ahí, la gente llega en sus propios carros. Mira qué detalle. La gente no llega a pie. No, no llega a pie. No, los papás lo llevan. O los papás lo llevan. Y lo esperaban ahí. Lo esperaban cerca. Eso vi también. Otro detalle. Las manifestaciones comienzan en un grupo social. Y los vasos comunicantes de la propia sociedad, que son los vasos sanguíneos de los seres humanos. O sea, nosotros los seres humanos llevamos sangre del corazón a la punta del pie donde trabaja Iván Silva por los vasos comunicantes que se llaman arterias y venas. Pues estos vasos comunicantes de la sociedad debe impermear la clase mayoritaria, que es la clase baja. Bueno, pero a propósito de eso, pero a propósito de eso, para que tú entres ahí, ¿qué explicación nos da Wilson con la sociobiología con relación a estas integraciones? No, no, ya yo expliqué lo que iba a explicar. Yo lo que quería decir es, yo conocí una frase en francés, que si la digo en francés, tú vas a creer que yo soy un haitiano. Yo te lo voy a decir en español. ¿Te da vergüenza ser haitiano? No, pero... Son complejos. O sea, eso... Todo el que no es rubio tiene complejos. El creole es una degeneración del francés. Me importa, muy bonito idioma. Sí, pero yo quiero... En el que tampoco me van a entender. La liga en francés, o me sale... Tratando de decir en francés... Ileana con evolución. Ya te la dije la pregunta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Así ya pasé. No, pero dile otra vez. Él aprendió para ahí. Eso es, sí. Atiende. Dí Domingo, dí Domingo. Desde el Batey 8. Domingo Carraca, ¿cómo fue? Donde yo nací no hay Batey. Dime. Ileana con evolución. Domingo Carraca, ¿cómo fue?